Primero es una huelga que cuando uno mira la decisión que tomó la CGT, hace menos de 15 días hubo una movilización y algún cese de actividades del sector y la CGT había dicho que no tenía ninguna condición para dar un paro, luego de 15 días determina que hay condiciones para dar un paro, así que realmente nos parece muy extraño, durante esos 15 días no había cambiado nada el contexto, nosotros venimos trabajando con todos los sindicatos y con la CGT en todo lo que son los marcos paritarios, casi hemos cerrado ya paritarias para 3 millones de trabajadores, que más o menos es el 50% de los trabajadores formales, por lo tanto la verdad que en muchos casos nos parece que esta actitud que han tomado y este paro que se ha decretado tiene más que ver con algunas posiciones políticas de algunos dirigentes sindicales de cara a lo que es el cierre de listas que quizás con una manifestación genuina de expresión del descontento por lo que está pasando. La pérdida de poder adquisitivo es importante para todos los asalariados, tanto los formales como los informales, vos sabes que de alguna manera se ven afectados, todos se ven afectados por la inflación. Ahora, el impacto de la inflación sobre el salario real a nivel de sectores es muy diferencial, si vos tenés sectores como es el caso de todo el sector de la energía, petróleo, gas, etc., que si vos mirás lo que ha sido la inflación y los ajustes salariales, casi no han tenido pérdida o han podido recuperar la pérdida. Según cómo estén los sectores, por ejemplo los sectores como el textilo calzado, donde la caída en nivel de actividad producto de la crisis y procesos de reconversión del mismo sector ha sido más fuerte, quizás la posibilidad de recuperar parte de la caída del salario real es mucho menor. Las expectativas, todos los sindicatos y los empresarios miran lo que es el REM, que es el recuento de expectativas con respecto a la inflación que hace el Banco Central. En el mes de marzo, producto de lo que había sido ese pico inflacionario, se había disparado. Estamos viendo que estos meses el REM con respecto a la expectativa anual está bajando y esto también da una confianza en términos de que puedan mantener y no tengan pérdida de salario real, por lo menos en las paritarias de este año.